Música Bienvenidos a un momento de telenovela en esta ocasión con el primer actor Roberto Bander Música 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 Es un hombre, bueno, de mucha fortuna pero que no lo ha hecho a base de tan limpia, digamos sino a base de muertes y de estafas y de muchas cosas Es parecido a los buenos negocios, Sofía Cuando los conquistamos Nos hace sentir felices Hilos de vida En la cúspide Es un hombre muy poderoso, muy autoritario, muy firme y está divorciado de Isadora y tiene un hijo llamado Oliver Manipula prácticamente toda la trama de esta historia donde él va a querer comprar la fábrica Ripoll va a querer apoderarse de todo el barrio para que vendan sus casas Estamos en México en mi penthouse Oliver está devastado y muy desilusionado de ti pero sano y salvo en su habitación Este es un personaje villano perverso manipulador y todo lo contrario a lo que hice recientemente entonces esos retos son muy entretenidos cambia uno de un lado para otro o sea, de una historia a otra de un personaje a otro y esa es la fortuna la dicha que tenemos los actores de poder hacer cosas distintas Mi afecto hacia ti se ha convertido en algo más en una necesidad de no separarnos nunca de pasar el resto de mi vida a tu lado Este es distinto a otros villanos que he hecho distinto al que hice en Salomé que me acuerdo que fue muy entretenido esa experiencia en fin, otros villanos que hice en otra parte del mundo Este tiene otra cosa cada personaje uno lo va construyendo justamente estábamos hablando con uno de los directores de ese tema cuando nos encontramos y cada personaje uno lo estudia le busca cositas de acá cositas de allá lo va armando poco a poco ¿Dónde vas a aprender que tu belleza no te va a dar ningún derecho a cambiar los planes de un hombre como yo? Gracias por acompañarnos en este momento de Telenovela 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 T Telenovela T